Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano Oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Oh, tiene amor escondido Ay, amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Oh, no lo sé Ay, amor Ay, amor